Bienvenidos a mi canal y estamos aquí para empezar un juego nuevo, un juego muy corto que se llama Habitación 13, ¿vale? Y como veréis ya lo tengo cargado de fondo, ¿vale? Así que vamos a darle a Room 13, Room 13, y a darle a jugar. Creo que es un juego bastante corto y creo que no está en español, es la pega, pero bueno, no debe tener mayor problema. Voy a jugarlo a 1920x1080 porque se me ha jodido el monitor desde que tenía 2K, entonces vamos a jugar a 1920x1080, es una pena, pero bueno, puedo jugarlo a 2K, sinceramente, y luego al sí, puedo jugarlo a 2K y ya estaría. Framerate ningún problema, Windows tal, aplicar y cerrar, vale. Play, vamos a ver qué tal está este juego porque me lo habéis recomendado bastante y decís que se ve bastante bien. Está hecho con un motor, un Real Engine, no sé quién lo ha hecho, ¿vale? Eso sí que os lo puedo asegurar. Y me han dicho que se ve bastante bien, cosa que parece que es verdad. Vale, bienvenido. Vamos a ir primero a... sí que hay la habitación del motel. No, prefiero primero... No, mira, aquí tenía que pillar las llaves. Habitación de descanso. Y recepción, vale. Es un poco... Creepy, ¿no? El hotel. Mola la iluminación. Está bastante bien hecha. Y está furoneta. Tiene ray tracing, me lo parece a mí. O sea, se reflejan las letras, en fin. No sé, no sé, ¿eh? No sé si a lo mejor tiene ray tracing, a lo mejor no. Vale. Máquina de café, premium, tal, tal. Vale, pues vamos a investigar nuestra habitación. Enciendo que debe estar arriba. La 5 está abierta. Vamos a entrar en un momentillo, ¿no? A ver qué ha pasado. Vale. Quizás no deberíamos estar aquí. No sé, ¿eh? Así, por decir algo. Justamente la furoneta está apuntada aquí. ¿Alguna puerta más abierta? O sea, esto nos da una pista de qué puede estar pasando. Vale, ni nadie. Vamos a nuestra habitación, pero vamos... No sé. Es la 13. Encima la 13, ¿sabes? Vale, joder. Vale, pero hay que dar toda la vuelta por la otra escalera. Y... Subir, ¿no? No entiendo. No. Mal rollo, ¿eh? Ya veremos. Vale. Es un juego, ya os digo, corto. Bastante corto de duración. Por lo que he visto, el 13 está como... Con la E. Vale. Voy a dormir. No parece que hayan hecho nada. Vamos a dormir, ¿no? Con la E. Sí. Me he cambiado de lado porque creo que va a ser mucho mejor el lado donde estoy. Porque eso estaba antes ahí. Sí. ¿Quién es ese hombre? ¿Y por qué me persigue? Un segundito, please. Voy a bajarlo de aquí. Y creo que está muy fuerte. ¿Quién es ese hombre? ¿Y por qué? Vale. Matadero. Es un matadero tal cual. ¿En serio? ¿Tienen física los cuerpos de las vaquets? ¿Creo que son vacas? ¡Ah! No sé si se hace de que me van a perseguir Típico de estos juegos En algún momento Escapa ¿Qué? ¿Qué? Los parados se escuchan muy cerca ¿Aquí me pillan? No ¿Dónde va? En ningún lado Está yendo para allá Voy a aprovechar para buscar cosas ¿Qué tengo que buscar? Vine por allí No Vale ¿Qué tengo que buscar, tío? ¿Qué es eso? Fusible Vale Tengo que escapar O sea, entiendo que hemos aparecido en un garaje Tengo que seguramente encontrar algo del coche Y el fusible ¿Fusible para qué? ¿Para abrir la puerta? Corre mucho más que tú, eh Este pavo A ver si es donde se va Que se vaya para Fuck Vale Creo que va a estar por ahí Por donde está yendo La llave Contra más lejos Lurro está por aquí 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 Vale Cerradura, ¿no? O algo así Vale, podría ir ahora Al coche Estoy bastante fucket, ¿no? Aquí Además los pasos no suenan No tienen coherencia con el sonido Los pasos Parece que esté más cerca De lo que realmente está Ahora está viniendo por aquí Vale Vamos a dejar que vaya para allá Vamos a seguirle O sea, no parece muy listo Realmente Vamos a ir para allá Vale Vale, aquí me puedo esconder Si lo veo pasar para allá Voy a... Para allá En teoría debe estar Yéndose hacia el fondo ¿Viene? ¿O va a pasar por allí ya? Vale Vale Vale, ¿esto para qué? ¿Lockpick para qué? Ah Para eso Vale Vale Y las llaves Porque entiendo que necesito unas llaves ¿Puedo esconder corriendo? Mi pregunta es No Voy a cerrar las puertas Vale Va Tengo que encontrar unas llaves Tengo que encontrar la cerradura Para forzar Digamos Lo que es el Lo de los fusibles Se está yendo Viene por ahí Corre mucho La hostia Si corre Vale Vamos a ir por donde va él Se mete a la habitación ¿Qué hace? ¿Hace el mismo recorrido siempre? Parece que sí Vale Acaba de pasar por ahí Las llaves ¿Dónde estarán, tío? ¿Cómo carajo Yo encuentro unas llaves Hola ¿Cómo carajo Encuentro las llaves ¿Ves? Lo mejor es donde viene Allí Yo creo que hacen El mismo recorrido siempre Básicamente Por lo tanto Es fácil Aprenderse el recorrido Vale Creo que estas Especies de esos grifos Estos grifos Tienen la clave ¿No? ¿Dónde están los grifos? Espera ahí ¿Por dónde he venido? Agacha Vale ¿Por dónde he venido? ¿Puedo abrir esta puerta otra vez? No me pregunto Voy a poner móviles en silencio Sorry Vale Creo que aquí no me pilla ¿No? No puedo volver Vale La clave tiene que estar aquí Entonces O con la cerradura A lo mejor Con la ganzúa Puedo abrir el coche Digo por el hecho Que no me pilla aquí ¿Eh? A parar la música Vale Ya os digo La llave debe estar cerca En algún sitio que Que no hayamos mirado bien Que no hayamos mirado bien Ahí está Vale Pues es bastante corto el juego Por lo que veo Lo voy a subir Del tirón yo creo No hay falta ni editarlo Si es solo esto ¿Eh? Porque me han dicho Es súper corto Juegalo Eh eh La bien ha comprobado Que no está la llave Y Se va Vale Creo que ya nos podemos ir O sea A no ser que me pidan otra cosa Vamos a verlo Voy a protegerme Vale aquí Para ya asegurar Porque venía Venía directo O sea Yo se abría el coche ahí Estaba muerto Muertini Vete 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 Amigo Cuando lo voy a pasar Por ahí O A dar la vuelta A dar la vuelta ¿Ya estaría? Bueno Falta de videojuegos De miedo Eh Parece más que una demo Que un videojuego ¿En serio? Está bastante bien hecho De decir El tema de los gráficos Pero la jugabilidad Obviamente es muy corto Para dar un veredicto ¿No? Pero me ha gustado Sí que es verdad Que tarda un poco En agacharse Y en correr ¿No? En responder las teclas Del Del teclado Pero por lo demás Yo creo que está bastante bien Creo Pero bueno Es mi opinión Window With Apple Bueno Pues nada Vamos a dejarlo por aquí Chicos Creo que está bastante bien El juego Y nada Si os ha molado Pues ya sabéis Dadle un buen like Comentarios Suscribiros en el canal Lo que queráis Gente Si queréis suscribiros La campanita siempre ayuda Para notificar los vídeos Y poco más Nos vemos en el siguiente vídeo Que no sé qué será Gente Como ya sabéis Un saludo Y hasta la próxima Chao